Estamos en Barcelona. España, quince de septiembre del año dos mil veintiuno. ¿Edad? Diecinueve. ¿Qué haces? Trabajo. ¿En qué? En producción. ¿De qué? En una empresa de cárnicas. De cárnicas. Cárnicas uno. Trabajo en producción cárnicas. Que todo lo que él diga, como lo diga, para mí tiene información. Perdón. No, perdón no, porque ahí también me está dando información. Con eso que dijo, yo también recibí y capte cosas. Bueno, entonces veo que tú traes una lista elaborada en un cuaderno. Sí. ¿Esa lista la hizo quién? Eh, mi madre me ha ayudado. Tu mamá te ayuda a hacer la lista. De esa lista, ¿qué estarías tú dispuesto a cambiar? Guau. No sabría decirlo. ¿Eh? No sabría decirlo. ¿Eh? O sea que esa lista no está bien. Porque si usted mismo no sabe qué quiere cambiar. No. Lo de la lista es lo que su mamá quiere que usted cambie. No. Porque en verdad tiene razón esa lista, pero no sé cómo hacerlo aún. Ah, no. Esa es la parte que me toca a mí. Usted simplemente dígame, ¿qué quiere que le ayude a cambiar? Y yo veré si puedo ayudarlo. Pero es usted el que tiene que decir. Esa lista no. Ah, todo. Sería todo. Yo no he leído la lista ni la voy a leer. No, tranquilo. Porque esa lista no tiene emociones. No tiene sentimientos. Esa lista es fría. Sí. Por eso yo le pregunto, ¿usted qué está dispuesto a cambiar hoy? Todo. El comportamiento y todo. A ver, supóngase que a usted se le perdió una cosa. Sí. Y usted viene a donde mía que yo se le ayude a buscar. Sí. Usted me tiene que decir si tiene algo amarillo, si tiene plumas, si tiene pico largo. Y yo ya empiezo a buscar con base a la descripción que usted me dio. Le digo, bingo, Andrés, ya lo encontré. Pero usted me tiene que dar una pista. Usted me dice, vengo a cambiar todo. Pero es que yo apenas lo acabo de conocer. Entonces, ¿qué le ayudo a cambiar? No sé. Usted me tiene que dar una indicación. Sería como, por ejemplo, cuando me pongo a estudiar algo, no siempre lo termino. Le echo ganas y todo esto, pero no consigo terminarlo. Entonces, no termino lo que empiezo a estudiar. Sí. Sería una de las cosas. ¿Y qué has empezado a estudiar? He empezado a estudiar cursos de informática, de varios temas, seguridad y todo esto, pero no lo he conseguido terminarlo. A ver, informática, listo, lo entiendo. Sí. ¿Qué más, seguridad? Seguridad. Seguridad. ¿Y qué ha estudiado en seguridad? ¿Cómo decirlo? Sería como actuar delante de una situación y todo. ¿Cómo actuar delante de una situación? Sí. ¿Qué más estudiaste? He estudiado el carnet de conducción. ¿He estudiado carnet de conducción? ¿Qué es eso? El de manejar carro, moto, pero no los he terminado. Y moto. ¿Qué más has estudiado? Y ahí ya. Serían como los tres últimos cursos que he hecho, pero no he terminado. Pero ni lo va a terminar. Aurelio, ¿por qué no? Son cursos muy distintos. O sea, ha hecho cosas que la una no tiene que ver con la otra. Informática. Sí. Y luego, seguridad. Armas. Situaciones de peligro. Y luego, ¿cómo manejar el volante de un coche? Entonces, ¿está perdido? Como decía mi abuelo, no sabe para dónde va. Sí, es lo que presiento que de un momento para otro me gusta una cosa y ya después me deja de gustar y me enfoco en otra. Entonces, ¿qué quiere que yo haga ahí en ese punto? ¿Qué le ayuda? Como descubrir el porqué de empezar una cosa y no poderla terminar. ¿No poderla? No. No terminarla. Eso sí, porque usted sí puede. Sí, sí. Listo. Siguiente. ¿Qué más vas a cambiar? Pues descubrir por qué tuve una infancia difícil con la familia, porque mi madre se la pasaba trabajando y yo quedaba en manos de mis tíos, bueno, de mis tías. Mi mamá trabajaba. ¿Y tu papá? Mi padre, pues en ese momento estaba por acá en España trabajando. También me gustaría saber el porqué tengo el problema de escoliosis desde a partir de los ocho, nueve años y se me ha desarrollado mucho. Tengo escoliosis, columna torcida desde los ocho, nueve años. He ido al hospital San Joan de Dieu a ver qué me decían y no han sabido darme respuesta. Hay que ganar con la respuesta. ¿En qué interés a la columna usted con la respuesta? De pronto sabían cómo se desarrolló o alguna cosa, alguna pista me daban. Pero sí que ganaría con eso. Vea, le voy a mostrar este cuaderno. Aquí este cuaderno representa su vida. Sí. Las hojas de la izquierda ya están escritas, es el pasado, lo que ya se fue, su niñez. Las hojas de la derecha representan el futuro, lo que todavía no ha venido. El pasado ya está escrito, ya no hay nada que hacer. Y el presente es este lapicero. Lo que está en medio. Está en el medio del pasado y el futuro. Y como puedes ver, la hoja del pasado es grande y tiene muchas hojas. La hoja del futuro también es grande y puede que tenga menos hojas, no sabemos. Pero el presente es sumamente cortico. Es la unión de esas dos hojas. En el pasado están los porqués. Porque me enfermé, porque tengo escoliosis, porque tengo esa familia, porque mi papá trabajaba. Y en el futuro van a estar los paraqués. ¿Qué tenía yo que aprender con eso? ¿Para qué me enfermé? ¿Para qué quedé solo? ¿Para qué conocí a esa novia? ¿Para qué me echaron desempleo? ¿Para qué? Entonces sí, ahora podemos encontrar respuesta a los porqués. Respuesta a los porqués, pues no cambia nada. ¿Por qué? Eso ya pasó, eso es del pasado. Ahora sí, ¿usted qué puede hacer con eso? Un aprendizaje. A lo mejor, paciencia, tolerancia, aceptación. Buscar el médico que sí le va a enderezar el hueso. Porque hay personas para eso, enderezar esqueletos. Pero ahora votaríamos corriente averiguando aquí esto. Más bien, ¿para qué? Bueno, entonces continuamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Para qué serviría no tener olfato? No tengo olfato. No tengo olfato. Busquemos qué pasó, qué se perdió, cuándo se perdió y si se puede corregir. ¿Qué edad tenías cuando lo perdiste? Es que no recuerdo tener olfato yo. Y no recuerdo haber tenido. Listo. También me gustaría saber si en otras vías he tenido relaciones familiares o algún tipo con mis padres. Porque con mi madre choco mucho. Choco mucho con mi madre. En la relación con mi madre. En la relación con mi madre. Listo. Ya. Sería eso. ¿Consumes algún tipo de droga? No. Algún sábado, alcohol o este, pero no de lo normal. Entonces, ¿consumes alcohol? Sí. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo por parte de padre. ¿Cómo llama? Estras, Hernán... ¿Hernán? Sí. ¿Alguien más murió? No. Listo. Con el abuelo tenemos. Bueno. ¿Tú qué eres con él? El hijo. Listo. ¿Y tú? Sí, la madre. Sí, la madre. No sé si ya. Bueno. ¿Tú permites que ellos estén aquí? Sí. No, que estén aquí. Bueno. Pues vamos a comenzar. Bueno. Entonces, cierra los ojos. que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, quiero que me hables de algún momento de tu vida. Cualquiera. Cualquiera. Niño o grande. Triste o con miedo. El abuelo Hernán o tu mamá. Uno. Uno. Pues cuando estaba pequeño, que estaba con mis dos padres, me enseñaron a ir en bici. ¿Y estar disfrutando esa bici? Sí. Gózala, disfrútala. Siente el aire, la brisa. Si te caes, no importa, vuelve y te levantas. Todos nos hemos caído aprendiendo a manejar bici. Entonces, mientras disfrutas la bici, vamos a otro momento en tu vida. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cuando de pequeño estaba con mi madre, que íbamos a visitar a mis abuelos, apareció mi padre de sorpresa con mi tía. Con mi tía. ¿Y estás contento? Sí. Pues sientes alegría por todo tu cuerpo, por todos los poros, por todos los huesos. Y ahora mientras estás allí con tu padre, feliz, contento, ve profundo a otro momento. Uno. Uno. Dos. Profundo. Tres. Otro momento. Cuatro. Ahora cuando íbamos a las comidas con mis tíos, mi primo, que nos reuníamos toda la familia, estamos felices. Entonces, sientes la felicidad, la unión familiar. Disfruta esos momentos tan bonitos. Mientras disfrutas ese momento tan bonito, ve profundo a otro momento. Uno. Profundo. Dos. Más profundo. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Cuando viajamos con mi madre y yo, que veníamos de Colombia para acá, llegamos, nos recogió mi tío, mi tía y mi padre, nos llevaban para casa de mis tíos. ¿Y estás feliz? Sí. Pues siente esa felicidad por todo tu ser. Siéntete el más contento de todos los alegres. Y ahora con esa felicidad, ve profundo a otro momento. Uno, dos, tres, otro momento, cuatro, cinco. Cuando viajamos a Colombia, que nos hemos quedado mi madre y yo en casa de mi hermana, con los sobrinos y el cuñado. ¿Estás contento? Sí. Pues sientes alegría por todas partes. Ahora, mientras disfrutas allí la unión familiar, tu hermana, tu hermana, tu mamá, los primos, ve profundo a otro momento. Uno, dos, otro momento, cuatro, tres, cuatro, cinco. Cuando hablamos con mi hermana de Colombia, que se ponen los niños ahí a verlos, ¿estás contento? Sí. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Ah, qué rico. ¿Estás contento? Ah, qué rico. Uno. Cuando normalmente pelea con mi madre. Ah, pero eso es algo normalmente. Bueno, de vez en cuando que las opiniones chocan. Ajá. ¿Y quién gana las peleas? Fue mi madre. ¿Abusiva? 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 Porque está abusando del poder. Y está abusando que ella es más grande y que tiene más conocimiento. Claro está, que usted sabiendo que todas las pierde, usted pudiera no pelear. ¿A qué va a pelear si la va a perder? En México, tienen por costumbre los luchadores en un ring luchar. Y se ponen caretas, santo el enmascarado de plata, estrellita veloz, el zorro la muerte, el nudo gordiano. Y pelean cada noche a la tan, tan, tan. Y el público sale feliz. Tienen el pelear como algo normal. Pero es porque a veces gana el santo, a veces gana el zorro la muerte, a veces gana el luchador vengativo. Porque se ponen apodos. Pero sabiendo que usted las pierde todas. ¿Para qué le pegas si sabes que te va a ganar? A ver un ejemplo de pelea. ¿Por qué están peleando? Porque... Porque no hace... No hago las cosas como ella... Como ella quiere. No hago las cosas como ella quiere. Y le has dicho a ella que haga las cosas como tú quieres, a ver qué piensa. No, porque ella es mayor que ella y tiene más experiencia. Claro, ya tiene más experiencia en peleas. Por lo tanto, te gana. Practicando todas las semanas. Ya es una experta. Conclusión, ¿perdonas esa abusiva? Sí. Perdónala. Y en ese espacio coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser una playa a la orilla de las montañas. O puede ser una montaña a la orilla de la playa. Lo que tú quieras. Un arco iris nocturno, bien bonito, de colores. Esa luna llena. Esa luna llena. El cielo pleno de estrellas. Y ese arco iris luminoso. Coloca lo que tú quieras. ¿Qué pusiste? Una casa en la montaña, con las vistas a la playa, soleado. Eso que muy bonito. Entonces, ahora con algo tan bonito, vuelve algún momento en el que estés a punto de comenzar una pelea con tu mamá. Quiero darme cuenta qué sucede. Acabamos de cenar, dejamos los trastes para lavar. Ella está en el sofá y yo igual. Y ella quiere que los labios. Pero yo tengo pereza. Y le digo que luego. Me va pasando el tiempo y no lo hago. Mira, ¿a usted no le ha tocado? Todavía. Cuando uno deja comida en un plato, para luego, para luego. A los tres o cuatro días va y eso está lleno de gusanitos. Larvas. Y también se va llenando de moscas. Si quieres, esperamos a que salgan las larvas y se las come. Al fin y al cabo, los chinos comen larvas. Entonces, mientras suena la trompeta, tú puedes estar imaginando que estás comiendo esas larvas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes conmigo entre todos esos gusanos? Mal. ¿Mal? Terrible. Imagínate solo conmigo entre esos gusanos. ¿Qué te pasa? 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 Que te pasa conmigo entre todos esos gusanos. Entonces, para quitar esas larvas, muy sencillo, lava los platos, que queden limpios, reducientes. Ahora, mientras lava los platos, apague esa alarma que está sonando. ¿Es tuya? Sí. Sí, entonces apágala mientras lava los platos. Cuando termine de lavar los platos me dices. Mira cómo están quedando bonitos. Ahora sí ya se puede comer en ellos, pero uno comiendo ahí en medio todas esas larvas, todos los gusanos. Listo, ya quedaron lavados, ya puedes ir a ver televisión. Y ahora, vamos a otro momento en el que tuvieras sentido mal con alguien o contigo. A veces cuando las cosas no salen como yo quiero... Es imposible, imposible. Ni siquiera Dios lo logró. Dios hizo la primera creación. No salió como Él quería, entonces mandó el diluvio universal. Eso sí, se gastó muchísima agua, mucha, mucha, mucha agua. La cuenta yo creo que le salió altísima. Y era Dios. Hizo un ángel de luz, Luzbel, que le ayudara. Y resulta que ese negro se le torció, le montó competencia. En Cali puso para el infierno, abierto a las 24 horas. Atención femenina personalizada. Y era Dios. Hizo a Adán. Y resulta que se le olvidó hacerle a la compañera. No se la hizo, se le olvidó. La tuvo que improvisar con una costilla, porque ya no tenía más barro especial de ese que él utilizaba para hacer animales. Se le había acabado. La última pelota la gastó con Adán. Por eso se dice que Adán nació en pelota. Y ya no tenía. Oiga, todo un Dios improvisando a la compañera de Adán. Entonces, ¿será que un zumbambico, un caleño, un tal Andrés va a hacer todas las cosas perfectas? ¿Y se va a hacer todo lo que él quiera? No. Que se baje esa nube. Se subió muy alto y se puede caer. Que puedes hacer las cosas cada vez mejor, si estudias, si te capacitas. Si retiras la pereza, si eso es cierto. Cada vez harás mejor las cosas. Si practicas, te conviertes en un experto. Pero tienes que practicar, tienes que entrenar. Eso sí lo puedes hacer. Pero las cosas a veces no salen como uno quiere. Ni siendo Dios, porque usted sabe que a Dios no le salieron como él quería. Entonces, retiras esa energía negativa, pones energía positiva para estudiar, para capacitarte, ser cada vez mejor. Entonces, colócalo. Puedes poner vitalidad, acción, dinamismo, empuje, motivación. ¿Qué colocaste? Dinamismo. Dinamismo. Positividad. Positividad. Progreso. Progreso. Maravilloso. Maravilloso. Mira qué diferencia con lo que tenías antes. Pereza. Desidia. Después lo hago. Pospongo. Mira qué diferencia con lo que acabas de poner. Entonces, ahora con eso tan dinámico, tan energético que acabas de colocar, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Con alguien o contigo? Con alguien o contigo. Los tiempos de ataque de conclusions. Teupido. Mirá el tiempo humbleá. O. ¿Qué encontraste? Cuando solía sacar al perro, que lo dejaba suelto por ahí, que hiciera la suya, a veces se ensuciaba. Llegaba a casa y mi madre me regañaba. Pues agradece que fue tu madre porque si hubieran sido algunos vecinos, xenófobos, de esos que rechazan a esos latinos, que son puercos, que no limpian, que no organizan, tuvieran pudo apalear a esos vecinos, agradezca que fue su madre. Porque es mejor decir, va la madre que fueron los vecinos. Ahora imagina que no es el perro. Imagina que eres tú el que va por la calle poposeando y orinando. Y ahora imagina que viene un vecino y pisa eso. Piensa por un momento cómo se siente ese vecino al pisar la mierda de Andrés. Enfadado. Exacto, enfadado. Ahora imagina que es al contrario. Es el vecino el que va por la calle haciendo caca y orinando. Y tú vas tranquilo estrenando unos tenis nuevos, fila o de otra marca y pisas esa mierda. Y salpica y te cae en la cara. Observa cómo te sientes. Enfadado. Exacto. Y cagao. ¿Estarías dispuesto entonces a cambiar eso? Sí. Entonces proyectalo en tu pantalla mental. A partir de hoy saldré con el perro, una bolsita, iré recogiendo la mierda que el perro hace. Imagínalo. Mira que ya los vecinos pasan y te hacen buena cara. ¿Cómo te sientes? Contento. Claro, de maravilla. Entonces ahora vamos a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando de pequeño solía salir del colegio y me tenía que esperar al lado de la profesora. y mi madre llegaba y era directa a hablar con la profesora porque la había liado. ¿Pero estás pequeño? Sí. Ah, estás pequeño. Son travesuras de pequeño. Hay ni nada que perdonar. No, más bien vete ya con tu madre para casa. Lleva la mochila que no te quede. ¿Estás contento? Sí. Pues siente esa alegría de estudiar, la alegría de leer, la alegría de aprender. Siéntela. Ahora con esa alegría de leer, de aprender, de estudiar, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Y apagar esa alarma? ¿Y apagar esa alarma? Maravilloso. Maravilloso. Entonces ahora busca algún momento con el abuelo Hernán. Porque quiero hablar con el abuelo. Cuando esté ahí me dices. no me sale te voy a mostrar como va a ser la comunicación con el abuelo va a ser telepáticamente intuitivamente espiritualmente como te das cuenta a través de la mente te voy a mostrar como te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿te gusta España? ahora si te pregunto y me respondes vocalmente ¿a tu mente llegaron las respuestas? no maravilloso no pensaste las respuestas muy bien ahora piensa en algún momento con tu mejor amigo y piensa en cómo se llama ¿lo pensaste? no tengo ¿no lo pensaste? no entonces piensa en algún momento en el que fuiste a cine porque todos hemos ido a cine usted no sí entonces piensa en ese momento en el que fuiste a cine ¿lo pensaste? sí exacto así es como el abuelo se va a comunicar eso llega a tu mente lo piensas salúdalo y pregúntale cómo está y repite lo que el abuelo dice para que quede grabado me pregunta que cómo estoy me pregunta que cómo estoy entonces contéstale te está preguntando y contesten voz alta para que toquen la grabación le digo que estoy bien le digo que estoy bien abuelo yo te voy a hacer una pregunta que acostumbro tu nieto Andrés es inteligente o es tonto ¿qué dijo? interesante abuelo entonces dígaselo dígaselo a su nieto le va a gustar escuchar eso abuelo usted conoce a su nieto mucho más que yo lo vio nacer lleva sus genes por todo ese cuerpo ¿está orgulloso usted de su nieto? ¿qué dijo? que sí sí entonces abuelo dígaselo abuelo ¿qué consejo le da usted hoy a su nieto inteligente? y tú Andrés repite lo que dice el abuelo para que quede en la película dice que siga adelante que le puedo contar sigue adelante tú puedes con todo abuelo yo voy a leer lo que escribí con tu nieto a ver tú que le aconsejas no terminaba lo que empezaba y tú Andrés repite lo que dice el abuelo de eso que no dejes las cosas para luego no dejes las cosas para luego hazlas ya tuve una infancia difícil mi mamá trabajaba yo me quedaba con las tías mientras mi papá estaba en España también trabajando repite lo que el abuelo diga y yo me quedaba y yo me quedaba y yo me he quedaba a la canción a la canción y yo me quedaba yo me quedaba y yo me quedaba que hay momentos de altos y bajos pero que siempre se sale adelante hay momentos con altos y bajos pero siempre se sale adelante entonces Andrés graba en tu corazón en tu mente esas palabras tan sabias del abuelo tú puedes, tú eres capaz siempre puedes salir adelante punto siguiente el olfato dile al abuelo que te haga un examen introspectivo él es espíritu y lo puede hacer que recorra todo tu sistema olfativo y encuentre cuál fue el motivo para que el olfato se perdiera y repite lo que el abuelo dice no hay respuesta listo, entonces yo lo busco ahora abuelo tu nieto tenía un poquito, un poquito torcida la columna ¿se la puedes enderezar? son células no son ladrillos de cemento se pueden reacomodar se pueden agrupar diferente para que ese esqueleto quede mejor que el esqueleto de la catrina en México ¿qué es el abuelo? no hay respuesta listo, el abuelo de eso no sabe de esqueletos chocaba mucho en la relación con mi madre repite lo que el abuelo dice repite lo que el abuelo dice no hay respuesta tomaba alcohol que eso es malo eso es malo ahí si hay respuesta abuelo, entonces ¿qué le aconsejas a tu nieto? abuelo 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 Dice que yo puedo con todo y seguir adelante Que nunca mire atrás Tú puedes con todo Sigue adelante, no mires para atrás Y apaga esa corneta Esa es la corneta que le tocan a los campeones Tú puedes con todo Sigue para adelante y no mires para atrás Dile a tu abuelo que aquí está tu papá Que si le quiere mandar decir algo Te lo quiere mucho Te quiero mucho Punto siguiente Me comía las uñas ¿Qué dice el abuelo? Entonces esos eran nervios Te las comías por nervios Entonces retiran los nervios para que tengas que volver a comer esos microbios que se meten debajo de las uñas Porque cuando uno agarra billetes, monedas, objetos Ahí vienen microbios Largos Amarillitos Bigotudos Peludos Microbios de toda clase Y vienen microbias también Y esos microbios Y esos microbios cuando uno agarra ese billete de las monedas Saltan a la mano y corren a esconderse debajo de las uñas Y allí debajo de las uñas Los microbios tienen relaciones sexuales con las microbias Algunas microbias tienen el periodo Y esa cosa del periodo va que andan debajo de las uñas Nacen microbios Pero como la alimentación es tan mala mugre Muchos se mueren Se pudren Les salen gusanos microbióticos Pues ya lo sabes Y no solo eso Al morder las uñas Como hay tantos microbios Entonces también muerden microbios Y a lo mejor bien maníacos sexuales Y al morder ¡Pum! Les corta con los dientes el pipí O están haciendo popó Porque a veces tienen necesidades fisiológicas Pues ya lo sabes Si quieres saber ¿A qué salía todo eso? Muérde una uña Muérdela Para que sepas ¿A qué sale el semen del microbio? El periodo de la microbia Afortunadamente Y tomaste una decisión inteligente No más Terminó Retira los nervios Ya no los necesitas Fuera por completo Total Y donde estaban los nervios Ahora coloca acción Dinamismo Energía Vitalidad Estudio Capacitación Buenas compañías Y para eso Usted sabe que con un celular tiene ¿Quién es capaz de hablar al mismo tiempo Por dos celulares? Con el oído derecho Un celular Una conversación Y con el oído izquierdo Otro celular Otra conversación distinta ¿Quién es capaz? Ni siquiera Sánchez Del gobierno español Es capaz de hacer eso Entonces Ahora que empieza La vida nueva Ya puedes empezar Con un solo celular Y que ese celular No esté tocando la trompeta ¿Quién es usted Para estar cegado Dominando De un celular? Hoy empieza La vida nueva Como todo un campeón Tú eres campeón ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy? Que empiezas La vida nueva ¿Quién es el celular? ¿Encontraste algo campeón? No No Bueno pues aprovecha Que estás ahí con el abuelo Para que le digas Todo lo que quieras Mientras tanto Yo tomo café Y lo que estés hablando Con el abuelo Repítelo Para que quede en la grabación Le digo que lo quiero Que lo extraño Y que me siga acompañando En este largo camino Repita también Lo que el abuelo te dice Yo sé que me extraña Y que no me voy a dejar solo Yo también te extraño Y no te voy a dejar solo Dile al abuelo Que pida permiso a la luz Para arreglarte el olfato Si la luz autoriza El abuelo te puede arreglar Ya mismo eso Para que empiece a oler Desde ya Si le dan el permiso Al abuelo me dices Gracias No me dice nada Entonces vamos a contactar A la abuela ¿Cómo se llama? María María La abuela María Entonces Llama a la abuela María Porque las abuelas Saben muchos remedios Naturales Ancestrales Saludad 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 ¿Ya la saludaste? No está muerta Entonces La bisabuela No la conozco Pero ella sí te conoce Tú llevas los genes Por todo ese cuerpo Entonces Contacta a tu maestro espiritual Tu guía Alguien en el plano espiritual Que nos ayude Puede ser un maestro Un guía O la bisabuela blanca O la bisabuela blanca Emilia ¿Te contestó? No lo sé Saluda a la abuela blanca Emilia A la bisabuela Y pregúntale Que si está aquí contigo Dice que sí Dice que sí Bueno Bingo Ya lo logramos La bisabuela Sabe muchos remedios De los ancestros De los antepasados Bisabuela blanca Le hago una pregunta Que acostumbro ¿Su bisnieto Andrés Es inteligente O es tonto? Es inteligente Bisabuela Su nieto inteligente Tenía desconectado El olfato ¿Desconectado abuela? Abuela Usted que sabe tantos remedios Ancestrales ¿Vuelve y le conecta El olfato A su bisnieto Inteligente? Sí Entonces Bisabuela Conécteselo Vuelva a conectar Todo lo que haya que conectar Unir lo que haya que unir Mientras suena la trompeta Entonces Andrés Apaga la trompeta Mientras la bisabuela Reconecte el olfato Y ayúdale tú también A la abuela Blanca A conectar Todos los nervios Las papilas olfactivas Todas las líneas de energía Reconecta todo otra vez Limpia lo que haya que limpiar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza todas las energías Del sistema olfativo Que quede como nuevo Y dale las gracias a la abuela Por lo que te está ayudando ¡Gracias! ¡Gracias! Une lo que haya que unir Limpia lo que haya que limpiar Barre lo que haya que barrer ¿Cómo van? Bien Bien, maravilloso Maravilloso Siente que está quedando bien Me dices cuándo hacemos el ensayo Para ver cómo está quedando Listo Vamos a ensayar Aspira aire profundo Pásalo por las papilas olfativas Y siente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora aquí Toma aire por la nariz Llévalo adentro Y siéntelo Abuela Abuela Todavía falta Vamos a hacer algo Abuela Déjame un momento con tu nieto Andrés Voy A tocar este dedo De tu mano Observa dónde está conectado Este dedo Sigue todas las terminales Nerviosas Hasta el cerebro Y observa dónde está conectado Siéntelo ¿Ya sabes dónde está conectado? Listo Sigue todas las conexiones Que son como alambres Ahora desconectalo Voy a contar de una tres Y lo desconectas Uno Dos Tres Desconéctalo Ahora Vamos a hacer lo mismo Con el olfato Vas a observar Dónde está conectado el olfato Y lo desconectas Sigue las conexiones Hasta el cerebro Ahora cuento de una tres Y lo desconectas Uno Dos Tres Desconéctalo Ahora vas a conectar el olfato Donde estaba el dedo En las conexiones En las conexiones del dedo Uno Conecte el olfato Donde estaba el dedo Dos Que quede bien conectado Todos esos cables Tres Listo ya Conectado Donde estaba el dedo Ahora vamos a probar Aspira aire por la nariz Y siéntelo ¿Está fresco? Llevo Un poquito Ah, ya, ahora sí Wow, súper Súper Te lo voy a volver a pasar No es que esté muy fuerte Pero ya lo sentiste Sí Súper Ahora te voy a pasar Otro distinto Otro olor distinto Ese se hizo mala cara Ya Ya lo recuperaste Sí Te voy a decir Lo que te pasé Que hiciste mala cara Te pasé Olor de cigarrillos Viejos Cuscar de cigarrillo Como decimos en Colombia No es que ahí mismo lo sentiste La mala cara que pone Listo Ya lo lograste Era cuestión de reconectar bien Bueno, sin embargo Dale las gracias a la abuela Que ayudó en todo este proceso Antes de despedirte a la abuela blanca Pregúntale que si le quiere mandar decir algo a tu mamá Que se cuide mucho Cuídate mucho Que lo quiera Te quiero Te extraño Y te extraño Bueno, mira que maravilla Despídete también Del abuelo Hernán Porque ya vamos a regresar Dale las gracias también al abuelo Por todo lo que te dijo Tan bonito ¿Ya te despediste? Sí Entonces ahora sí prepárate Que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje De playa y montaña Que tanto te gusta Mientras sientes el aroma de los árboles La brisa fresca Las olas del mar El sol Las gaviotas Yo voy a contar de una a cinco Con cada número vas tomando el control Consciente y feliz De tu cuerpo y de tu mente Abre tus ojos como el más contento De todos los felices solientes Al llegar a cinco Uno Te sientes liviano Te sientes ligero Como el primero Dos Sigue regresando El más oloroso De todos los orientes Tres Cuatro Preparado Que va a despertar El más feliz De todos los contentos Cinco Despierta Te cambiaste la cara Ya Ya conectaste Bueno la pregunta que le hago a todos los felices contentos positivos Permites compartir esta experiencia con otros contentos positivos Si Bueno Entonces despedimos hoy 15 de septiembre Del año 2021 Desde Barcelona España A partir de la semana entrante Desde Madrid Inscríbanse Inscríbanse Para los pocos cupos que quedan Si es que quedan Del curso de hipnosis introspectiva Llamen ya mismo Para que después no digan Ay por qué no llamé Entonces me despido Adiós Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.